En horas de la mañana de este martes se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria por parte del Consejo Municipal. Esta vez se contó con la presencia de la población víctima del conflicto armado residente en esta localidad. Para poder escucharlos y que de esta sesión salga un documento insumo, presentarle al señor gobernador y al señor alcalde para que tengan ellos esa herramienta para cuando vayan ya a elaborar el plan de desarrollo se ha tenido en cuenta siendo claros, concretos en lo que necesitan las víctimas del conflicto. En este tema es muy importante ya que el señor alcalde, el doctor Samir Casadiego, quiere en su plan de desarrollo que quede contemplado la creación de la Secretaría de Víctimas que es muy importante para la representación de todo este sector. Sin embargo, se espera poder lograr la construcción de esta secretaría y de tal manera trabajar por esta importante población que en gran porcentaje se encuentra en el municipio. Gracias por ver el video.